Por muy lejos que estés, nadie me impedirá nada Nada, nada me puede impedir que yo esté siempre en Granada A veces lejos de ti, oigo el corazón latir Con ritmos de amor y sombras a la sombra de la alambra Yo vivo siempre en Granada, tengo el alma granadina La distancia es una espina que me ha clavado en Granada Por muy lejos que me lleve, nunca olvidaré la nieve De ese paisaje de Granada, al fondo Sierra Nevada Puedo jurar ahora mismo que en Montreal o en Calcuta Siempre encontraré la ruta que me lleva hasta Granada Granada ¡Gracias! 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 Granada 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 Gracias.